Tiro de esquina, Cobra Campos, primer palo al Taquito y gol! ¡Gol! ¡De Bolivia! ¡Gol de Taquito de Divaldo Rojas! Allí está el remate que no puede controlar Eber Banega, tampoco Sergio Romero. La pelota cruza la raya y sorpresa en esta Copa América, en este inicio de la Copa América Argentina 2011. Centro al área, la baja y ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡Golazo de Sergio Agüero! El centro de Ángel Di María, la pelota que bajó Burdizo y la definición de primera, golazo de Agüero. El empate, 1 a 1, minuto 30 en el segundo tiempo. Empate Argentina. Yeah, eso es el orden de Fermi, Nazi, 17, 17 Ideas, y 16, 17, 18 un centímetro 10, 16, 17 operando con sustentimiento neoliberibitulio.